Apoyo es la bienvenida más cálida. Apoyo es un gesto que afirma que todo estará bien. Apoyo es un hilo que nos une. Apoyo es un fuerte cimiento debajo de nuestros pies. Apoyo es una mano que nos levanta del piso. Apoyo es el ruido de la tribuna que resuena por la ciudad. Apoyo es todas las sonrisas y la risa que convierte momentos en memorias. Apoyo es creer en cada uno de nosotros y saber que juntos seremos más fuertes. Apoyo es un placer. 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 Gracias.